Hola, buenas noches. Sergio Chamorro, Cristian Lozano, Helen y Madeline ya están conectados como personas muy puntuales. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo va, Sergio? ¿Cómo van esas proyecciones, Sergio? Buenas noches, muy bien. Aquí ya pues se llegó el día, la última clase, de verdad. Pero aquí estamos. Bien, todo bien. Usted no lo pudo haber dicho mejor, la última clase, de verdad. Es un honor estar con ustedes en esta última clase, ¿verdad? Se han pasado 16 clases, pero así, increíble, ¿verdad? ¿Qué hace que lo estábamos presentando? Ustedes recuerdan que estábamos presentando, ¿verdad? Y hemos ido poco a poco, hoy vamos a ver una herramienta, ¿verdad? Y y de verdad para mí es un honor el poder estar acá y y poder pues estar cerrando un una un curso tan pues tan abierto, tan profundo, tan agradable, tan complejo, pero tan exquisito como poder escuchar a cada uno de ustedes en cada una de sus intervenciones. Para mí es muy agradable escuchar la experiencia de cada uno de ustedes, ¿verdad? Eso ayuda, ¿verdad? Esto es un una palestra normalmente que deberíamos de tener siempre, el que podamos expresarnos, esto es algo de de los países de de primer mundo, de poder expresar nuestro punto de vista, porque creo que debe quedar atrás el el tipo de facilitación de la participación negada, ¿verdad? La participación negada es muchas veces es hay preguntas, inquietudes, dígalas, si no, proseguimos. Ese esquema de repente debe quedar atrás, si no ver qué es lo que podemos sacar de productivo de algo y eso nos va a permitir extendernos, precisar, establecer. Miren, cuando uno va a un curso de 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 acreditar, uno ve cuánto le hace falta a uno, ¿verdad? Si uno se acredita en un tema y uno dice, ay, yo pensé que conocí este esta etapa o esta área y me falta tanto para aprender, ¿verdad? Cuando a mí me hablan de una área que yo digo, yo he trabajado en esa área cuatro años consecutivamente y de repente voy a un curso y yo digo, eso yo no lo sabía o esa experiencia, ¿verdad? Claramente en esta empresa es diferente a las otras. Entonces, me gustaría en determinado momento el poder escucharles. Traigo una herramienta muy muy agradable, ¿verdad? A ustedes siempre estaremos ahora bosquejando claramente la gestión del cambio cultural y eso es un tema muy sensible, ¿verdad? Vamos a ver una herramienta esquemática de la gestión del cambio cultural, es decir, como una herramienta a través de un portal nos puede ayudar. Acabo de estar compartiendo casi la misma, pero con una proyección diferente. El cambio cultural dentro de una empresa, dentro de una institución, es una labor titánica y digo que es una labor titánica porque en determinado momento depende mucho del querer como del hacer, porque hay cosas que sí se pueden llevar a la práctica con el querer y el hacer y algunas otras que no se pueden llevar a la práctica porque necesitamos inversión, política, directriz, ¿verdad? Establecimiento, entonces eso en determinado momento nos obliga a tener claridad de que solo desde una parte lineal se puede, hay otras que son horizontales que sí se pueden. Por ejemplo, la cultura de las palabras mágicas, ¿se recuerdan cuando íbamos a las palabras mágicas? Por favor, gracias, buenos días, buenas tardes, ¿verdad? Esa palabra mágica es parte de la cultura, ¿verdad? De la que nosotros recibimos, ya sea del grupo primario, grupo secundario, grupo terciario, o la formación que hemos tenido. La formación puede ser formal o informal, puede ser educativa, puede ser experiencial, ¿verdad? Hay gente que es idónea, no tiene ninguna formación académica, pero es idónea directamente. Entonces, eso nos hace en determinado momento establecer un marco, ¿verdad? Me gustaría en este caso escuchar hasta el momento, quiero hacer el inverso antes de presentar la herramienta, quisiera hacer un ejercicio, si ustedes me lo permiten, utilizando metodología andragógica, que eso es lo que ocupamos acá, educación para adultos. Quisiera que algunos de ustedes piensen este día con qué se puede quedar con todo lo que hemos visto, algo que usted cree que se lleve de este curso, antes de presentarle yo, voy a mencionar a tres, va a ser en este caso la tripleta del año, ¿verdad? La tripleta de este curso, ¿verdad? ¿Qué cosas ustedes se pueden llevar? Tomar alguna cosa y que me digan, mire, yo me quedo con esto, por esto y esto, en todo lo que he aprendido, porque esto me ha ayudado, esto me ha servido, o esto creo que se puede impulsar, ¿verdad? Escuchamos a los tres primeros, ¿les parece? ¿Verdad? ¿Les parece que podamos hacer un ejercicio sencillo? Este es educación andragógica, ¿les parece? Me gustaría ahí, no sé, Douglas, el primero, ¿les parece? Sergio Chamorro, el segundo, y me voy a ir así solo con hombre, ¿verdad? ¿Dónde está por acá? Acabo de ver a... Ahí se me... Aquí está Cristian. Cristian, vamos a ir a la tripleta de hombre y venimos con una tripleta de solo, solo chicas, solo chicas. Empezamos, Douglas, ¿con qué se quedaría de estas 16 clases? Imagínense cómo se dice de fácil, 16 veces nos hemos encontrado acá en la noche, ¿verdad? Luego Sergio y luego, en este caso, Cristian. Douglas, ¿con qué se queda? Bueno, buenas noches, espero que nos gusten bien. Sí, sinceramente, me quedo con, bueno, con dos cosas más elementales que usted mencionó que nunca en mi vida me había puesto a pensar. Recuerdo que en una lección usted mencionó de un modelo, un modelo que es, bueno, utilizado, usted mencionó que en su empresa lo utilizaba, yo indagué un poquito más de ese modelo, su nombre creo que era, yo solo me acuerdo del mute, pero era mutu, el modelo mutu, me llamó la atención las, las, los puntos que usted trató en este modelo, que uno era entrevistas, recuerdo el otro que era simulaciones de liderazgo, creo que también se medían las competencias y hacían, lo más elemental de este modelo era, eh, la evaluación de compromiso del colaborador. Eh, realmente me llamó mucho la atención, el, este modelo, porque siento que si las compañías lo aplican, el mismo colaborador puede ser quien da apertura, eh, en, en relación al compromiso del puesto donde está desempeñándose. Lo otro, que es el segundo punto con el que, con el que me quiero quedar con todo esto aprendido, es que realmente un, un trabajador, eh, bien enfocado y motivado, es alguien que, el, tenemos compromiso para largo, y eso es lo que las empresas buscan, es fidelizar a su cliente interno, usted mencionaba eso. El, el fidelizar al cliente interno, motivándolo, capacitándolo, eh, no solamente verlo como, eh, como, como que yo te necesito, pero si, si vos en algún momento te quieres ir, pues andate, no, no soy indispensable. No, es, es, yo siempre me quedo con el ganar, ganar. Yo necesito de, de la compañía, me comprometo porque han confiado en mí, en mis destrezas y mis habilidades, eh, pero también espero que, que la compañía confíe en mí, por, por la manera de cómo yo desempeño mi función. Y, eh, la clave está en, en, en aceptar el verdadero compromiso, pero también que se reconozca el esfuerzo para que ganemos y ganemos. Me quedo con eso. Qué bueno el escucharle, Douglas, y, y creo que, el poder retener, ¿verdad? Es algo que nos va a permitir, eh, como profesionales, el poder aplicar. Gracias, Douglas, gracias realmente por, por ahí. Sergio, ¿verdad? Eh, qué, con qué se quedaría? Ya tenéis, ya tuvimos la participación muy clara, muy descifrada de, de, de Douglas, y ya, y él, y él, ya ha descrito muy claro el modelo, ¿verdad? Directamente. ¿Qué se, con qué se queda hacer? Bueno, buenas noches, eh, pues, eh, yo con, bueno, pero, eh, se cumplieron los objetivos de esta capacitación, ¿verdad? Realmente que cuando yo, eh, empecé, poco conocía de las herramientas para, de las herramientas que se vieron aquí para la selección del personal, ¿verdad? Que es algo, yo creo que muy importante, imprescindible, ¿verdad? Eh, lograr, eh, seleccionar el personal idóneo para que la empresa, ¿verdad? De los mejores resultados, ¿verdad? De seguir profundizando, ¿verdad? Y, y, eh, porque usted, eh, con estas, eh, 16 clases, nos deja aquello, ¿verdad? Nos deja el conocimiento, eh, para que nosotros sigamos indagando en esta herramienta, ¿verdad? Y mejoremos nuestros procesos de selección. Y de ahí, pues, con otro que me creo es la cultura organizacional, ¿verdad? Eh, que también es bien importante el clima laboral dentro de las empresas, ¿verdad? Eh, ver de eso de, de lo que se hablaba de aquí, ¿verdad? De, de un programa, ¿verdad? Para la motivación, el incentivo, y que aquel trabajador, eh, como decía ahí la compañera, ¿verdad? Que, 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 de, de aquel refrán que decía que la escoba nueva va, va re bien, ¿verdad? Entonces, eso, ¿verdad? Que tenemos que en, estar en la, en la empresa siempre mejorando, la mejora continua, la mejora continua, para que los, los trabajadores siempre estén dando el cien por ciento, ¿verdad? Entonces, con eso me quedo, licenciado. Qué interesante el poder escuchar en este caso también su apuesta, al igual que la de eh Douglas, ¿verdad? Gracias, Sergio, ¿verdad? Creo que el el escuchar que el objetivo se haya alcanzado, pues, espero que 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 nos haya aportado a ese proceso, ¿verdad? Que es tan complejo, la el talento humano es complejo, amplio, ¿verdad? Es un tema muy, muy, pero escuchemos a Cristian, Cristian, ¿qué piensa? ¿Con qué se queda? De todos las dieciséis, bueno, estamos a punto de ver las dieciséis clases, ¿verdad? ¿Qué piensa, Cristian? Gracias, buenas noches, licenciado, buenas noches, colegas. Pues, realmente, este fue uno de los objetivos, pues, de tomar este curso. Realmente, pues, mi fuerte no es recurso humano, ¿verdad? Este, mi fuerte es la, el tema de ventas, pero últimamente en la empresa, pues, últimamente me he estado involucrando mucho en el tema de entrevistas y selección de personal. De todo este curso, realmente, pues, ¿qué le puedo decir? He aprendido un poco, pero donde me enfoco más, más que todo, en la cultura y clima organizacional. Realmente, pues, creo de que eso es bien importante. Cuando hay cultura en la empresa, el personal se siente muy identificado, ¿verdad? Este, vivir esos valores de la empresa y eso con el tiempo, pues, hace que la persona se vaya identificando y desarrollando más en la empresa. Con el tema de la, de la cultura organizacional y lo que es, es también el tema de, de las compensaciones, ¿verdad? Eso también es bien importante, pues, porque el empleado y hay que, la realidad es esa. Realmente, un empleado siempre se va a dirigir y va a desarrollarse mejor si tiene muy buenas compensaciones dentro de la, dentro de la empresa, ¿verdad? Va a rendir mejor y este, obviamente, pues, este, cuando la, la, la empresa requiera de, de su, un servicio extra de este empleado, no va a tener este ningún problema de, de generar ese, esa mía extra que le dicen, ¿verdad? Entonces, realmente, para mí era importante todo esto, ¿verdad? Y me quedo, realmente, con este tema, esencial. Muchas gracias, eh, eh, Christian. Yo creo que es importante el saber que de repente, eh, aún cuando no estamos en esa área, el poder tener noción de, de las cosas, y yo agradezco mucho a algunos de ustedes que son especialistas, al escucharle aprendemos. Aquel que de repente no, no presta atención, ¿verdad? De, de la experiencia de ustedes, pues, de, en este caso, desprecia el conocimiento y la experiencia. Eso tiene un precio muy alto, ¿verdad? Y yo agradezco enormemente, ¿verdad? Todas las, las propuestas, opiniones, eh, este método de escuchar a los demás no tiene nada que envidiar con el tecnológico de Monterrey, lo hacemos así, eh, en la Universidad de Sevilla, en algunas partes, ¿verdad? Que de repente, eh, se nutren de lo que los demás de, de repente, pueden aportar. Bueno, escuchamos a tres hombres, pero necesitamos escuchar a tres chicas también, ¿verdad? Eh, Rosa Hilda Escobar Clavel, ¿verdad? Ha levantado la mano por ahí, ¿verdad? Siomara, Siomara Montoya, veo que está levantando las dos manos ahí, ¿verdad? Hacia arriba, ¿verdad? Con fuego, ¿verdad? Y todo claramente ahí, ¿verdad? Y Madeline también veo que está haciendo, no sé si son globos los que se levantan ahí, ¿verdad? Sí, en este caso directamente. Rosa Hilda, ¿con qué se queda hasta el momento? Buenas noches, pues, realmente agradecerle y gracias por estas dieciséis clases. Realmente han sido muy amenas, ¿cómo se llama? Ha motivado a escuchar, a involucrarse, a conocer muchísimas cosas. Eh, me quedo, bueno, pienso que, si así como son las clases, en una empresa o algo así, nosotros tratamos de inducir al personal de una manera a motivarlo, a cambiarle un poco la actitud y todo eso, pues, pienso yo que diferentes serían los resultados. Y en este caso, pues, también me quedo en que sí, hay mucho que seguir aprendiendo, hay mucho que seguir explorando, eh, aplicándolo a mi realidad en el trabajo, pues, a nosotros como empresa nos hace falta mucho en qué mejorar, mucho que implementar y, pues, esperemos que esto, pues, nos ayude a avanzar también así en empresa. Así que, sí, gracias y sí, todos los temas muy interesantes, los métodos, las estrategias y todo que realmente tenemos que seguirla implementando. Gracias, Rosa Hilda. Y se escucha bien, 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 bien suave, 16 clases, ¿verdad? Se escucha como que se recuerdan cuando iniciamos, ¿verdad? Y yo decía, guau, nos toca 16 clases, pero el tiempo se va así, ¿verdad? Yo les hacía la broma al, al, al grupo anterior en donde hay un amigo que está preocupado por las arrugas y por las cercanas. Yo le digo, o, o, preocúpate por otras cosas, ¿verdad? Porque, bien, y te, te cuento algo, le digo, 16 clases han pasado así, rapidísimo, ¿verdad? Rapidísimo, ¿verdad? Escuchando, ¿verdad? No entiendo. Yo, en lo personal, eh, me he nutrido mucho de especialistas y yo sé que aquí hay mucha gente con mucha experiencia. Si, Omara Montoya, ¿con qué se queda? Buenas noches. Pues, yo me quedo con las experiencias de todos los comentarios que han hecho, ¿verdad? Porque en realidad eso a uno le ayuda a aprender, pero además de eso yo me quedo con la retro, retroalimentación, que tiene que ser un canal de dos vías, también me quedo con establecer procesos de mejora continua y de hacer énfasis en que no solo los niveles de bajos, mandos medios, tienen que motivar al personal, sino que tiene que comenzar por la cabeza. Yo creo que si la cabeza comienza a darse cuenta de todas las cosas que se hablan en mandos medios, en las personas que trabajan como colaboradores, se pueden ir tomando mejores decisiones y podemos ir este viendo cómo se va cambiando el clima organizacional, como usted decía, eh, es vital, eh, hacer procesos, pero también es vital hacer los cambios necesarios para una mejor condición, ya sea la manera laboral, o una mejor condición para, para capacitar al personal, porque al final dependemos de nuestros colaboradores para tener una mejor producción, una mejor venta, y llevar las empresas a flote, con eso me quedo. Muchas gracias, porque al final ha hecho una línea clara de la parte técnica, con la parte personal, con la parte directamente, ¿verdad? Muy amable, Xiomara, porque nos ha hecho ir, ¿verdad? En un, en, en un viaje, claramente, me transporté a cada una de las, de las clases, ¿verdad? Nos llevó ahí a cada una de las clases, gracias, también, igual que Rosalía, nos llevó, en este caso, a, a la perspectiva, que se llama perspectiva comparada, ¿verdad? Saber, en este caso, el cruce de las, miren, interesantes dos posturas, Madeline, ¿con qué se queda en todas estas diez, dieciséis clases? Eh, imagínense, se, se oye fácil. Buenas noches, compañero, buenas noches, Marvin. Eh, quizás, eh, bueno, creo que elegir como una de las cosas con las que me quedo de todo este proceso de aprendizaje es un poco complicado, porque como muy bien lo explicaban a mis compañeros anteriormente, y los compañeros, ha sido un conocimiento bastante enriquecedor. Creo que a nivel personal, un, me quedo, con, con, con que creo que puedo identificar de mejor manera, eh, hasta dónde tengo conocimiento, y por dónde tengo que ir para adquirir más, eh, yo sí, eh, trabajo full en recursos humanos, es el área que más me gusta, este, desde que, quizás, desde que iba a mitad de la carrera, ¿verdad? Sabía que recursos humanos era donde quería, eh, mi desarrollo profesional, entonces, a veces uno sabe que sabe cosas, pero no sabe cuánto sabe. Eh, sé que se puede ir, escuchar ahí un poco repetitivo, ¿verdad? Pero identificar hasta qué punto están mis conocimientos, y a dónde ya empieza el terreno, el desconocimiento, nos permite a uno, pues, tener una mejor perspectiva de, de qué cosas es donde se debe enfocar para adquirir un mayor contexto, ¿verdad? O conocimiento del área. Eh, me quedo con las participaciones de mis compañeros, me gusta que haya muchas personas que no son necesariamente recursos humanos, porque escuchar las perspectivas que tienen desde los puntos de las empresas donde les toca estar, de, de repente escucho que unos son como mucho, mucho más estratégicos, y escuchar que vienen de, de áreas distintas, pues, permiten como tener una, una opinión más enriquecedora, así que les agradezco compartir sus puntos de vista, y, porque sé que vienen desde su experiencia, ¿verdad? Y, y escucharlos ha sido muy, muy enriquecedor, me ha permitido ver como algunas cosas de una manera distinta, que yo decía, ah, ok, sí, eso, así, y de repente escuchaba la opinión del compañero, decía, esa perspectiva no, probablemente no se me hubiese cruzado por la cabeza, si él no lo hubiera mencionado, o ya no lo hubiera mencionado de esa manera, eh, y creo que, pues, eh, me quedo con el propósito personal de implementar, ese es como el propósito que, con lo que me quedo al final de eso, ¿verdad? Ya tengo el acervo de conocimientos, entonces, mi meta, por lo menos para final de año, dentro de la empresa en la que soy, es comenzar a implementar de a poquito una que otra de las herramientas que hemos adquirido en ese proceso. Y yo creo que tiene razón, mire qué interesante, Rosa Hilda, Suomara y Madeline, y ya Madeline decía claramente la implementación, lo mencionaba también Suomara y lo mencionaba también Rosa Hilda, eh, claramente, ¿verdad? La, el pragmatismo es parte de eso, ¿verdad? El pragmatismo es parte de eso, el poder llevar, quita que de repente de acá tengamos cinco o seis personas que coloquen su propia empresa, ¿verdad? Que se dediquen, ¿verdad? A dar, en este caso, asistencia en talento humano, imagínese, una consultora, un consultor, ¿verdad? O de repente que podamos ver acá experiencias de, de cuando alguien me dijo, ¿vas a emprender con una empresa? Estás loco, ¿verdad? Estás loco, ¿verdad? Y de donde, de donde me dijeron que estás loco es la empresa que me quiere comprar ahora, fíjese la empresa, ¿verdad? Ya estamos desde hace meses, ¿verdad? Y sabe lo curioso, le cuento algo, yo llegué a pedirle trabajo a esa empresa y fue hace siete años que yo, bueno, realmente ocho y medio, le llegué a pedir porque ellos tenían una plaza, en este caso, que casaba mucho con lo que yo quería hacer, que era, en este caso, gestor directamente de, de propuestas, en este caso, corporativas, ese se llamaba, y la respuesta que me dieron, porque hay que, uno hay que decir lo bueno y también lo malo, ¿sabe qué me dijeron? Necesita usted mucho más experiencia, sentimos que no tiene la experiencia necesaria para este puesto. Y qué curioso que ahora esa empresa, ¿verdad? Que no lo voy a decir, indudablemente. Me dice, queremos comprar la empresa que usted posee, ¿verdad? Con todo el personal. Yo dije, ¿pero cómo van a comprar la empresa de alguien que de repente, pues, pues no tenían la experiencia necesaria, ¿verdad? Indudablemente ahora tiene el 13% del mercado que ellos necesitan, ¿verdad? Y eso es importante, ¿verdad? De, el área que ellos tienen, que son dos áreas, de las siete que nosotros manejamos, y que se desgregan otro, ellos, en este caso, están interesados. Y una particularidad de lo que vamos a ver ahora, es que nunca usted niegue, en este caso, su aprendizaje. Porque aún de los tropiezos, cuando de los tropiezos, mucho más. Yo, de lo que he aprendido mucho más, es cuando me he equivocado, ¿verdad? Cuando me echaron de una empresa donde se hacían gaseosas, bueno, no se hacían, ¿verdad? Me echaron de esa empresa que no la pongo yo en mi hoja de vida, era su gerente, después fui gerente de marca. Me echaron porque nos equivocamos en el presupuesto. A mí me llevó mi compañera de trabajo, ¿verdad? El papá de ella era el accionista, yo era gato de gatos. Entonces, me lleva, porque ella no sabía hacerlo, y me lleva a mí, ¿verdad? Y nos equivocamos en el presupuesto, y nos gastamos 250 mil dólares en hacer una campaña que llegó a un fiasco, y de eso realmente aprendí enormemente. Que antes de emprender algo, tenemos que hacer un diagnóstico. En la vida es un principio elemental, ¿verdad? Yo tengo que medir hacia dónde nos vamos, ¿verdad? Y a los dos, ¿verdad? Primero le echaron a ella, para que no fuera tan notorio, y después me echaron a mí. Entonces, duramos dos años, ¿verdad? Porque hay que hablar de las cosas buenas y las cosas malas, ¿verdad? De esas es que, de los tropiezos es que uno aprende, ¿verdad? Entonces le dicen, no, alguien me dio un curso, no esté contando eso. Pues, ¿por qué no? Si dicen que para poder aprender hay que tropezar. Si no tropezamos, es como cuando usted encuentra a la persona indicada. Hay que tropezar de vez en cuando, ¿verdad? Porque si no la he encontrado todavía es porque quizás el tropiezo no ha sido tan grande, ¿verdad? Porque usted dice, uy, todavía, ¿verdad? Y se queda así con aquel, pobrecito, ¿verdad? Me voy a quedar con aquel fulano, me dice la mía, porque él, vieras que, no, tampoco, ¿verdad? Tropiezo, ¿verdad? La vida es un proceso de aprendizaje. Dos personas, me están diciendo acá dos personas que quieren más, pero ¿sabe qué? Le tengo una sorpresa. Le voy a dejar de último, pero vamos a escuchar a dos personas en este caso que no me han dicho que quieren participar, pero yo sé que desde aquí percibo en su corazón que quieren decirnos con qué se quedan. Beatriz Adriana Martínez, sé que iba a levantar las dos manos así rápidamente, ¿verdad? Y Roxana Elizabeth González también sé que iba, en este caso, a levantar las manos, ¿verdad? Y yo sé, aquí al último creo que está claramente establecida, y sé que me puede regañar Gladys del Carmen García si no participa, ¿verdad? Entonces, ¿con qué se quedan al final? Antes de presentarle y rápidamente mostrarle la herramienta que traigo hoy en la noche. Hola, buenas noches. Buenas noches. Primeramente, gracias por el tiempo que se toman y todos acá las experiencias que cuentan. Ha sido muy bonita experiencia. Creo que es mi primer acercamiento a recursos humanos directamente. Quizás tengo un año de estar haciendo el proceso de entrevistas, seguimiento, pero no de lleno con recursos humanos, pero sí el acercamiento con los empleados. Y ahora quizás ya conocimiento. Me sorprendió que existen tantos métodos para poder llegar al empleado, para poder generar un buen clima laboral. Creo que eso es lo que más me llamó la atención, porque esto es algo, un factor principal que se tiene que tener en la empresa para que todos convivan bien dentro de la empresa y también se genera una buena cultura corporativa, que eso es lo más importante que siento para poder generar resultados y cumplir los objetivos. Y algo que sí me llamó la atención, incluso yo he estado investigando, me he como metido más en estas herramientas digitales que usted nos mencionó. Me quedé como asombrada que incluso para algo que uno lo ve como recursos humanos, el personal, la entrevista, el proceso, la medición, pero va más allá y es un proceso de planificación, de ejecución, de medición incluso, que es lo que hemos visto en esta semana. Entonces, de hecho, sí me quedo con bastante que me llamó la atención y esto de lo digital me ha dejado ahí con esa tarea pendiente. Y es algo que creería que se va a seguir, incluso a implementarlo si es posible. También con las experiencias que tienen los compañeros con los que estamos acá, la experiencia amplia que está tanto dentro de recursos humanos como fuera, y conocer también las opiniones de diferentes contextos, porque cada cabeza es un mundo y cada empresa también. Entonces, conocer desde afuera y comparando con lo que uno tiene internamente es bastante enriquecedor, la verdad. Gracias, Beatriz, ¿verdad? Y tiene toda razón, la parte digital es algo que enamora, ¿verdad? Yo tengo ya algunos meses de estar trabajando con inteligencia artificial. Estamos a punto de iniciar un par de cursos más y vamos a meter un poco, por ejemplo, emprendedurismo es una de las áreas que necesita inteligencia artificial en el área de talento humano, herramientas directamente de eso. Nos estamos dando un bosquejo claramente para hacer los análisis, ¿verdad?, de contextos, los análisis claramente establecidos. Y creo que ha tocado un botón que a mí me encanta, ¿verdad? Es decir, el poder establecer la parte digital, ¿verdad?, como esa estructura donde puede haber una supervisión, una gestión empresarial directamente vinculada, ¿verdad?, con herramientas en este momento claramente establecidas en crecimiento y desarrollo, ¿verdad?, en crecimiento y desarrollo como parte de esos incentivos. Pero cuando conocemos, podemos ocupar. Por ejemplo, no sé si ustedes se han percatado, pero las redes sociales se han invadido de inteligencia artificial. ¿Verdad? Todo, ¿verdad?, dice, haga esto, haga lo otro. Sí, algunos hay que comprar. Por ejemplo, yo he comprado tres, tres, en este caso, tres herramientas. Me son muy útiles, ¿verdad? Por ejemplo, en la parte de diseño de lo que son imágenes para lo que son fondos, de repente, a veces eso quita mucho tiempo cuando usted va a diseñar, en este caso, un pantón para algo, ¿verdad? O simplemente hacer un holograma, que eso le voy a hacer bien honesto. Ese es un golpe fuerte cuando usted presenta una website y el holograma no pesa nada. Y usted puede ponerle, en este caso, ¿verdad?, ¿qué tal?, ¿cómo está? Mi nombre es Marvin Alfaro y ha venido a la website de Marketing Plus. Bienvenidos. El holograma dura exactamente 10 segundos y usted dice, pero ese tipo no es real, ¿verdad? Y poder desarrollarlo para hacer un engage directamente, por favor puede llamar a nuestro, ya los bots es algo que queda en el pasado, ¿verdad? Es decir, los bots es algo que ya, sí, lo vamos a ocupar, pero algo que debe estar. Y, por ejemplo, los emprendedores, el día sábado estudié con un grupo de emprendedores directamente y les estaba yo dando algunas herramientas que son fundamentales. Beatriz, gracias, porque si me dice más sobre la parte digital, sigo hablando. Roxana Elizabeth González. Yo sé que en este caso, hoy sí lo dije bien, ¿verdad? Roxana, sí, ¿verdad? Sí, es correcto. Buenas noches a todos. Pues, realmente, este curso para mí ha sido bastante importante porque, o sea, Recursos Humanos es un área bastante amplia y siempre ha sido llamativa para mí. Y se me dio la oportunidad de ingresar a través de otro curso que llevo con inglés corporativo. Y, bueno, con lo que yo quizás me quedo, aparte de las opiniones que todos los compañeros, yo al inicio pensaba que el 100% o el 90% iba a ser solo persona del área de Recursos Humanos. Entonces, me iba a sentir como extraña, pero al darme cuenta que no, que hay de diferentes áreas, pues, ya como que entré en un ambiente. Con lo que me quedo, pues, con la retroalimentación que me parece importante dentro de la empresa y con todo lo que he visto en estas 16 clases, he podido identificar bastantes puntos débiles en la empresa donde yo estoy. No trabajo directamente en el área de Recursos Humanos, pero como esta información, hay como una capacidad más grande de poder aportar una opinión, de poder aportar una idea a los jefes inmediatos, ¿verdad? O sea, tal vez no se ha tomado en cuenta todo lo que nosotros podamos decir o tal vez opinar. Pero, ¿por qué no seguirnos preparando? ¿Por qué no seguir ahondando en estos temas? Para que en un futuro, pues, tal vez no sea en esta empresa, sea en otra, a través de los compañeros de Recursos Humanos, quien sabe, nos den su correo electrónico, poder aplicar o estar en otras áreas, ¿verdad? En otras empresas. O sea, los planes de desarrollo del talento humano es importante y no en todos lados se ve. Yo veo en las redes sociales que nos concentra, hay unos en específico que como salen en TikTok, salen de diferentes áreas con la camiseta hasta el color, o sea, el color morado y ya sabe de dónde, de qué color es. Entonces, ¿con qué orgullo? Estos chicos, la camiseta, el gafete, lo portan en todos lados. Entonces, esa identidad que tienen con la empresa, no todas las empresas logran eso con los empleados. De repente motivar para un jefe que ha sido el dueño es gritar y eso no es motivar a un empleado. Y con todos los temas que veníamos tocando, sentía que era como que quizás estaba observando ciertas cosas en el lugar donde estoy y tantas cosas que cambiar y, bueno, la mentoría que usted mencionaba en cierta clase, de la capacidad de aprender, de enseñar, no todos la tenemos, pero es importante saber escuchar para poder dar una solución, pero como decía la compañera también, tiene que venir desde la cabeza, o sea, el líder de la empresa para querer mejorar todo el ambiente y el clima laboral. O sea, ellos reconocen, que decía alguien ahora en la empresa, ¿por qué le dejan la carga solo a un vendedor cuando hay, por lo menos en la planta baja, tres personas que atienden, porque se lo dejan solo a él? Y a veces tiene razón, porque alguno de ellos dice, dígale que llame en cinco minutos porque yo estoy ocupado haciendo otra cosa y a veces los clientes necesitan una solución rápida. Pero no me gustó la forma en la que esta persona se dirigió a los vendedores, porque les dijo una palabra, ¿verdad? Bien ofensiva. No se hagan los, y les dijo la palabra con pez. Y este, no es la forma de motivarlos, pienso yo que no es la forma. Entonces, sí tenía razón en llamar la atención, pero no la forma de hacerlo. Entonces, todos estos temas para mí sí han aportado muchísimo y las opiniones de todos, y este curso sí me motiva también, ¿verdad?, a querer seguir aprendiendo más. Y gracias por todo, por todo. Al contrario, Roxana ha sido, y yo creo que es importante, Roxana decía algo que yo lo aprendí en la vida, ¿verdad?, de alguien que ha sido mi maestro, que es mi padre, ¿verdad? Siempre él, recordándome, se felicita en público, pero se llama la atención en privado, ¿verdad?, de eso hace crecer a alguien, eso hace de repente mayor conciencia, ¿verdad?, que abochornar a alguien, ¿verdad? Yo recuerdo hace dos semanas una persona estaba muy mal en la empresa, y indudablemente llegué de sorpresa. Yo no llego normalmente, la oficina es 360, y le escuché, ¿verdad?, fuera de sí. Yo le digo, ah, ok, vaya interesante, vamos a platicar, le dije yo. Indudablemente estaba fuera de sí, ¿verdad?, en ese momento. Y lo que pasaba es que su mamá estaba, ahora yo tengo empatía, porque acabo de pasar, bueno, hoy operaron a mi padre, entonces la empatía de repente hay que pasar por el lado, ¿verdad?, para que alguien, cuando alguien de repente le dice está enfermo, ¿verdad?, o cuando alguien, en este caso, no sabe qué es eso, pues, ¿verdad?, es terrible, ¿verdad?, es decir, cuando alguien ha pasado la muerte, de papá o mamá, es un paso dramático, ¿verdad?, y que uno, indudablemente, cuando hablé con esta persona, me estaba diciendo que su mamá estaba al borde, ¿verdad?, entonces le dije yo, ¿qué hace aquí?, vaya allá con su mamá, vaya allá, está haciendo uso del seguro médico, vaya, pero vaya allá, o sea, la empresa aquí va a quedar, pero su mamá no, o sea, si esté ahí, pues, esté ahí, entonces la empatía, pues, ¿verdad?, hoy yo le soy honesto, yo me olvidé de todo, pues, en la mañana, ¿verdad?, ya cuando mi padre salió, ¿verdad?, ya me acordé de ustedes después de las 12, honestamente, ¿verdad?, me acordé de ustedes, ¿verdad?, entonces, para eso nos sirven los fines de semana, ¿verdad?, alguno me dice, ¿qué hace el fin de semana?, pues programamos todo lo de la semana, ¿verdad?, entonces estamos programando las clases, nos encanta en esta parte, y les invito a lo que algunos me han hecho en privado la consulta, la parte de la facilitación, o esto que se llama tutor virtual, esto obliga a leer, a explorar, a formarse, para uno poder, en determinado momento, dar pasos, yo los invito, los animo, no lo deje así, esa disposición que tenga de poder compartir con los demás, eso hace que uno aprenda más, que uno sea el que de repente pueda investigar más, vamos a empezar en este caso con un buen grupo de personas, la parte de, ¿cómo se hace un análisis desde la parte digital?, hoy le regalaba, yo compré una plataforma de cursos directamente, y le decía a un pariente que estábamos ahí, te regalo esto, y me decía que, ¿y esto para qué me va a servir?, a Excel, ¿verdad?, le decía, aquí está, mira, este curso de Excel, Power B, ¿qué está?, directamente, ¿cómo presentar los resultados?, y me decía, pero quizás no lo voy a ver nunca, pues no lo sabes, nunca desecha una oportunidad, Gladys del Carmen, porque en este caso, queremos escucharla. Buenas noches, yo soy una de las personas que no trabajó en recursos humanos directamente, este, y al principio yo dije, ¿para qué voy a recibir el curso?, estoy honesta, pero creo que con todo lo que hemos visto, hemos aprendido, y yo he visto el cuerpo de la empresa, dibujémonos un cuerpo, y veamos que con todos estos temas que hemos visto, ¿qué es lo que le hace falta?, entonces, escaneamos, y ahí vemos las partes en las que nosotros podemos aportar lo que hemos aprendido, porque creo que yo me quedo más que todo con lo que es el clima organizacional, porque creo que es una de las áreas importantes en las que nosotros tenemos que trabajar para que nuestro personal trabaje y se sienta satisfecho con el trabajo que hace, y agradecerle a usted también por compartir sus conocimientos, ¿verdad?, porque sí creo que sabe mucho, y creo que esto nos sirve a nosotros, y me quedo también con aquellas palabras que usted decía, que nosotros tenemos que tener el valor agregado, el valor plus, tenemos que mantener eso, y también me quedo con otra cosa, que no tenemos que tener un solo chorro, sino que tenemos que diversificarnos, diversificarnos, para que no nos quedemos solamente con una sola cosa, para que no tengamos un solo chorro, sino que tengamos varios chorritos de donde llenar nuestros vasitos, con eso me quedo, muchas gracias. Y creo que es algo que en lo personal a mí me ha marcado mucho, Gladys, ¿verdad?, por eso lo comparto con ustedes, porque cuando uno se queda solamente con un lugar donde está saliendo agua, eso es algo realmente frustrante, que le digo porque a mí me pasó, ¿verdad?, es decir, estar solo de un lugar, en este caso, y no se crece, ¿verdad?, necesitamos crecer, el desafío nos hace crecer, pero usted me dice, pues sí, pero la hora de descanso la voy a tomar, exacto, ¿verdad?, alguien que no se esfuerza, el esfuerzo provee desarrollo y crecimiento, ¿verdad?, déjenme ahora, entonces, en este caso, agradezco tanto el poder escucharles a ustedes, y déjenme compartir la herramienta que traemos esta noche, para que podamos, en este caso, hablar sobre la gestión del cambio cultural, ¿verdad?, esta postura, indudablemente, ha sido muy, muy pertinente, estuve compartiendo el día lunes, ¿verdad?, parte de esto, ¿verdad?, y con una institución de 1.600 personas, ¿verdad?, estuvimos hablando sobre la gestión del cambio cultural, es un reto, no es una varita mágica, ¿verdad?, algunas personas piensan que hay fórmulas que están en una empresa y van a dar, no, hay que tropicalizar cada uno de los procesos, planes que se están, puede ser que algunos enfoques habrá que apropiarlos directamente a la empresa, y por eso nuestro objetivo ahora es el conocer una herramienta esquemática de la gestión del cambio cultural, y cuando hablamos esquemática, es que tenga una estructura lógica, sistemática, y que podamos visualizarla, cómo proyectarla directamente en una herramienta digital, como lo es un portal en línea, eso es lo que quiero ahora compartir con ustedes, lo que ustedes verán es lo que en determinado momento está proyectado y se desarrolló dentro de un portal en línea, y por eso queremos describirla, para que al final tengamos una competencia de poder identificar esta herramienta como parte de una estructura básica, elemental, ¿verdad?, y eso de básica elemental nos lleva a decir claramente que el proceso de un desarrollo debe partir sobre la actualización de lo que nosotros entendemos y cómo deberíamos hacerlo. Cuando hablamos de una herramienta esquemática de la gestión del cambio cultural, es que debe de existir un proceso a través del cual podamos, en este caso, establecer ese cambio. Por ejemplo, el tener un portal en donde yo pueda desarrollar sin tener premura, sin mayor versatilidad para poder presentar datos, tener, en este caso, ya un portal donde se puedan vaciar datos y no tenga yo que estarlo haciendo, en este caso manualmente, me permite a mí, en este caso, tener un dashboard, una presentación en gráficas, en lectura, en análisis más preciso. Por ejemplo, un diagnóstico inicial de lo que de repente, cómo está el cambio de nuestra cultura institucional, nos va a permitir primero realizar una encuesta de clima organizacional en línea y evaluar satisfacciones de los empleados. Podemos hacerlo en línea, entrevistas individuales con empleados claves y esto, estoy hablando de un portal que hemos diseñado directamente. Bueno, esta es la quinta experiencia que tenemos con una empresa. Yo la aprendí en la certificación directamente de herramientas para lo que son la micro y mediana empresa, ¿verdad? Aunque la gran empresa la ocupa en gran manera. Analizar los datos de rotación y ausentismo cuando estos son vaciados directamente en ese diagnóstico. El diagnóstico tiene que estar alimentado. ¿Cómo alimento en este caso el diagnóstico? Pues a través de los datos de los diferentes actores. Esto indudablemente me permite a mí, por ejemplo, si el gerente de comercialización quisiera en este caso diseñar algún Linfit directamente para la empresa podría en este caso ver cómo se siente la gente. Mire, aquí no siquiera ni un vaso nos dan con un logo bonito ni un squish. Voy a diseñar, mire, toda la gente se queja que no hay una chaqueta. Vamos a diseñar siempre. Ok, segundo, hay que definir objetivos. Los objetivos nos dicen qué es lo que queremos lograr. Hay que identificar las áreas de mejora. Por ejemplo, una área de mejora debe ser siempre la comunicación. La comunicación debe de estar siempre como una línea vertical. La colaboración debe ser un aspecto no, en este caso, sumativo, sino de cultura. ¿Y qué es cultura? Es algo que forma parte de nuestro ADN. Es decir, establecer los objetivos SMART. Es decir, que pueda ser algo específico, medible, alcanzable, relevante, limitados en el tiempo y no únicamente algo etéreo, algo utópico. No, no, algo que se pueda llevar. Por eso, la planificación del cambio es un hecho. Hay que crear un plan que incluya pasos específicos y debe de darse a conocer y para eso es el portal, para designar los recursos, para saber que existe alguien que va a estar al correspondiente del cambio. ¿Y cómo hace un cambio en este caso? Primero, por la mentalidad. ¿Verdad? Algo sencillo, alguien me dijo, tenemos cero presupuesto para hacer un cambio cultural. ¿Será que usted nos puede presentar y únicamente? Claro, le dije yo. ¿Y qué podemos hacer? Bueno, empecemos con un plan conductista, repetición constante. No necesitamos mucho, ¿verdad? Un portal de intranet, es decir, no de internet, lo decía en el grupo anterior, un portal que sea únicamente para la empresa y que cada vez que alguien abra una computadora, cada vez que alguien abra, en este caso, la aplicación de la empresa, cada vez que alguien abra algo directamente en esto, podamos estar en una repetición constante, conductivista, estímulo-respuesta, estímulo-respuesta, HSBC. ¿Se acuerdan cómo nos aprendieron ese banco? HSBC, 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 HSBC. Yo me quedé desde el momento, ya fue el banco y todavía estoy HSBC, HSBC, pues repetición constante. Hay que crear un plan, así, yo le soy honesto, el plan fue muy bueno, hasta me sirve a veces en algunas presenciales cuando doy, en este caso, directamente los talleres, ¿verdad? motivacionales, los talleres de training, ¿verdad? Que hacemos, lo ocupo como trabalengua, ¿verdad? Yo digo yo, qué increíble fue el mostrar directamente un plan de cambio, ¿verdad? Y hay que designar un líder, siempre hay que tener un responsable de algo y cuando hablemos de comunicación efectiva, hay que, en este caso, crear un plan de comunicación que incluya mensajes claros, no dejen mensajes confusos, ¿sabe qué? Es lo peor que se puede hacer en los mensajes confusos, ¿sabe por qué? Porque de repente la gente le va a dar el significado que quiera, no, jamás se queda bien con las personas, bueno, pero ese es algo que es un paradigma que debemos superar, es decir, yo debo de proporcionar mensajes claros sobre los objetivos de cambio, ¿qué es lo que quiero utilizar como canal? La reunión es un correo electrónico, la gente no ocupa, y ahí aparece, intranet, la gente no ocupa los correos electrónicos, bueno, entonces ocupemos el WhatsApp, pero hoy estaba viendo un WhatsApp donde estaban totalmente aportando lo negativo, estaba en una empresa, el gerente me incluyó en el WhatsApp, y todos despotricando contra el producto de la empresa, yo le dije, eso es parte de la anticultura que se debe tener, ¿por qué? porque la formación y desarrollo es identificar aquellas habilidades necesarias para el cambio y ofrecer un programa claramente de formación, por ejemplo, ¿qué debería ser? sepa en qué se define la empresa, si usted sabe cuál es la misión, cuál es la autodefinición de la empresa y cómo se ve la empresa, usted va a entender muchas de las decisiones que le toman, por ejemplo, hay empresas que son netamente, son sin fines de lucro, dicen, no, cómo no, con fines de lucro, usted va a entender que las decisiones se mueven a través de la parte monetaria, cuando dice sin fines de lucro, ok, está sin fines de lucro, pero el poder identificar esa parte nos va a ayudar a saber cuáles son las habilidades que se necesitan, por ejemplo, una habilidad que se necesita es el cambio de actitud, el cambio de actitud es cómo vemos las cosas, cómo percibimos las cosas, se necesita ese tipo de capacitación, por ejemplo, el feedback continuo, escucha a la gente, no se canse, le digo, yo, es por experiencia propia, a veces se me olvida, esas personas que yo le hablaba, creo que el día de ayer, sobre el marco mínimo necesario de lo que de repente deberíamos establecer, de que de repente se guardan silencio cuando lo ven a uno, eso es algo que preocupa, porque de repente hay un porqué, hay un porqué, hay que diseñar un sistema de recompensas que reconozca el comportamiento y la cultura deseada, por ejemplo, alguien que de repente tiene el detalle de algo que va sobre la cultura, por ejemplo, el buenos días, ¿por qué no encontrar aquel que nos saluda todos los días y darle un reconocimiento? No sé si usted se ha percatado que siempre hay una persona en la compañía, en la empresa, que es el que siempre saluda y siempre hay uno que nos saluda, buenos días, buenos días, yo siempre me encuentro a gente así, ¿verdad? El tener un programa, en este caso, claramente, de generar esto y luego darle seguimiento y establecer indicadores de desempeño, ¿verdad? Yo no le digo que haga los siete indicadores de desempeño que en este caso la OIT dice, con tres son suficientes, efectividad, eficiencia y eficacia. Efectividad es lleguemos a la meta, lleguemos en el tiempo, eficiencia es cómo va a manejar las cosas y eficacia es la unión de estos dos. Es sencillo, hay que tener en este caso el gente que sea líder, es que hay líder nato y hay líder impuesto, me interesa más el líder nato, a ese hay que canalizarlo, es decir, la participación de líderes es importante, pero yo debo de escoger, mire, normalmente yo observo la gente que tengo, y veo quiénes son líderes, a esa persona me acerco y le digo, fíjese que tenemos esto, ¿qué piensa usted? No, mire, yo pienso de tal, de tal cosa, y yo digo, ah, ok, esta persona puede influenciar a los demás, son los líderes, la participación de los líderes es necesaria, indudablemente, la cultura de aprendizaje es fomentar que la gente pueda experimentar, por ejemplo, hay que dejar que la gente tenga alguna disposición de toma de decisiones muy particular, aunque sea pequeña, déle la posibilidad que la gente pueda disponer de una toma de decisiones, eso le va a empoderar a la persona, mire, esta parte queda a discreción suya de cómo lo puede hacer, la gente se sienta, por ejemplo, mire, fíjese que usted decide si al final puede cerrar la conversación como HSBC, si usted le deja algo tan pequeño a la gente en toma de decisiones, la gente se siente empoderada, se lo digo con conocimiento de causa y se lo digo con pruebas tangibles y con el espíritu científico, no únicamente inferencial, sino con mediciones claras, y las herramientas tecnológicas no las debe despreciar, implementar una plataforma con encuestas directamente a través de una aplicación app, Marvin, no, nadie ocupa computadora, todos ocupamos teléfono, diseñe una app que nos pueda construir una encuesta de retroalimentación en línea, es sencillo, la app cuesta cero, mire, vamos a hacer una app con los emprendedores, comenzamos un curso de emprendedores, también comenzamos con un curso muy interesante de análisis, cero por ciento, ¿verdad? ¿Cómo hacer una app? Usted dice, no, yo no creo, ya están hechas, lo que necesitan son expertos como ustedes de colocar algo que la gente necesita que le preguntemos, ¿por qué la gente se enoja tanto en las empresas? Dígame, ¿por qué la gente de repente está descontenta? Hay que preguntar eso y al final, indudablemente ustedes lo decían ayer, hay que evaluar resultados porque si no se evalúan resultados y no se toman decisiones, entonces, medir la satisfacción de los empleados está bien, medir el compromiso está bien, pero esa evaluación debe de tener en el talento humano una posibilidad de impacto, por pequeña que sea, debe de tomarse decisiones, debe de tomarse decisiones y ese, y esa evaluación de resultados debe estar marcada claramente por la colaboración y la comunicación, porque no le deja algo que hacer a alguien sobre el cambio cultural, mire, fíjense, reúnase con cinco líderes, quiero que ustedes impulsen sin que a su gente le diga el poder saludar todos los días, que la gente le da que decir, yo saludo, sí, pero que salude diferente, que salude con una sonrisa, se dice, esto es ridículo, no, 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 es cultural y lo comienza con siete, después lo multiplica a los gerentes, en este caso de zona, y después incluye a los display, y después incluye a los vigilantes, mire, la parte de los señores vigilantes es interesante cuando usted le da un seguimiento, necesito que ahora salude con una sonrisa, buenos días, bienvenido a esta empresa, qué tal, cómo está, y con el fusil, y con una sonrisa, ya la gente en este caso, cambia, le soy muy honesto, tenemos tres clientes en el área financiera, y ellos siempre se quejaban de que el cliente, en este caso la retención del cliente, yo le decía, ¿sabe por qué no tiene retención del cliente? Porque el primero que ven es a un agente de seguridad que no es alguien de atención al cliente, él tiene su función, pues coloque a alguien, usted ve ahora el cambio que ha tenido en estos últimos cinco años las empresas, tienen a alguien de atención y servicio al cliente, es algo en tendencia, no es que su servicio, no, es algo en tendencia claramente, y que hay que proyectarlo directamente. Bueno, esta es una herramienta a grosso modo y indudablemente es importante. En los últimos minutos que me quedan, ¿verdad? por escucharlo, pregunto sobre la clase para no perder. Wendy Padilla, ¿qué le ha llamado la atención de esta clase, de lo que hemos dicho, ¿con qué se queda, Wendy? Bueno, creo que es importante que es conocer a nuestra empresa y también tener contentas a las personas, porque si la gente no cree en lo que nosotros hacemos, no funciona nada. Le voy a contar una anécdota, ahora, ayer contrataron a un profesor, y entonces le llamé yo hoy para decirle, vaya, venga, pero él ya había trabajado con nosotros, entonces le digo, vení, te voy a hacer el contrato, te voy a hacer todo, entonces me dice, podemos platicar en tu oficina y ahí nadie oye. Yo dije, a ver qué va a decir este, pero miren, no creía en nada, o sea, él no quería estar allí, lo que le habían asignado no le gustaba, entonces ahí le dije, tenés tres opciones, esta, esta y esta, pero solo te voy a decir, si no estás contento con lo que te ofrecen y lo que vas a hacer, pensalo si de verdad querés estar aquí, por todo eso que usted ha dicho ahora, si alguien no está bien, no funciona nada, entonces todas esas cosas son importantes, saber uno y de registrar a las personas si de verdad van a estar ahí y saber cómo lo va a trabajar, cómo va a abordar, cómo va a comportarse, entonces es un tanto de patrono para emplearlos como uno, cómo va a tratar a los subalternos y también que los subalternos se sientan muy contentos dentro de la organización y para todo eso sirve todo lo que nos ha enseñado hoy para crear un clima tranquilo, amigable y que sea productivo, que todos seamos productivos y ganemos todos. Wendy, muy amable, gracias, gracias y tiene toda la razón, ¿verdad? La cultura debe ser una parte principal en nuestros enfoques. Quiero agradecerle, ¿verdad? en este minuto que nos queda, gracias realmente por darme la oportunidad de estar con ustedes, ha sido un honor, ¿verdad? el estar, gracias por la confianza, ¿verdad? Estoy muy agradecido, ¿verdad? He aprendido mucho, ¿verdad? Escuchándoles a ustedes, las experiencias nutren, el escuchar diferentes facetas ayudan mucho a poder tener una perspectiva comparada de diferentes realidades y eso yo lo agradezco enormemente. Gracias realmente, ¿verdad? por el esfuerzo de estar acá y, ¿verdad? Tienen a un servidor, tienen a un amigo, ¿verdad? Y ojalá nos podamos encontrar en unos próximos cursos, ¿verdad? Será un honor el poder estar con ustedes y agradezco, ¿verdad? La gentileza que han tenido, ¿verdad? De verdad, han sido muy amables en escucharme y gracias, gracias por poder compartir la experiencia de ustedes. Bendiciones, ¿verdad? Y lo mejor de esta vida, ¿verdad? Que Dios les bendiga siempre en todo, en todo lo que hagan, ¿verdad? Mis mejores deseos siempre van a estar con ustedes y tienen a un amigo y un servidor, ¿verdad? De parte de Insafor, de parte de Inglés Corporativo, ha sido un honor estar con ustedes. Les deseo una feliz noche y hasta la próxima, ¿verdad? Que nos podamos encontrar en un seminario, ¿verdad? Gracias, gracias, bendiciones. Gracias, gracias. Buenas noches de calidad. Muy amables. buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, bendiciones, feliz noches. Bendiciones enormes, gracias. Es un enorme gusto el poder estar con ustedes, ¿verdad? Ha sido un enorme privilegio, gracias. Ojalá, de verdad, nos podamos encontrar en otro seminario. Vamos a iniciar por ahí un par, que la parte digital, Roxana, creo que ahí tocó el tiempo. Vamos a empezar. Yo estoy desesperado por iniciar y poder compartir la parte digital, ¿verdad? Es algo de repente, en este momento, está de moda lo gratuito, gratis, ¿verdad? De 10 cosas nos dan 3 gratis. Hay que aprovecharlas, 3 gratis, ¿verdad? Así que, muchas gracias, ¿verdad? A todos ustedes. Una feliz noche, bendiciones, y aquí estoy siempre para lo que les pueda servir. Un abrazo enorme, ¿verdad? Y que descansen. Está cayendo agüita rica, la escucho en este momento, ¿verdad? No sé ustedes, pero acá está cayendo una agua muy, muy agradable. Feliz noche, bendiciones. Muy buenas noches. Feliz noche, muchas gracias por todo. Al contrario, es un honor. Bendiciones abundantes, licenciado. Feliz noche. Esperamos verlo. Sí, igualmente. Buenas noches. 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 Gracias.